Bien, ya hemos trabajado con las señales continuas, aunque hay dos conceptos todavía importantes que debemos revisar y que se trata fundamentalmente de si las señales son de energías o señales son de potencia. En realidad hemos dicho que nosotros trabajamos con señales continuas y señales discretas. Dentro de cada uno de ellos pueden ser las señales determinísticas o pueden ser aleatorias. También hemos mencionado que las señales de interés son las señales aleatorias, pero en nuestra práctica del curso trabajamos fundamentalmente con señales determinísticas para agarrar justamente los conceptos de procesamiento de señales. Dos de estos conceptos importantes son los conceptos de señales de energía y señales de potencia. potencia. Vamos a revisar pues lo que son las señales de energía y señales de potencia. Ahora, básicamente nosotros que estamos en el campo eléctrico, o trabajamos con señales eléctricas, nosotros siempre vamos a tener que determinar la potencia o la energía de una señal. Nosotros usualmente tenemos por ejemplo una resistencia que existen por el que se puede pasar una corriente, o estar expustos a una diferencia de potencial. En ambos casos nosotros podemos calcular la potencia instantánea. Simplemente la potencia que sea instantáneo pdt, será pues igual a un volante al cuadrado sobre la resistencia si tomamos en cuenta el voltaje o aún más la potencia será igual a I al cuadrado por R si tomamos la corriente, ¿no? eso todos lo conocemos ahora, ¿qué pasaría, no? o si tomamos una potencia normalizada ¿qué pasa si nosotros R lo hacemos igual a 1? lo que se llama una resistencia normalizada vamos a ver que en ese caso la potencia en ambos casos sería una función al cuadrado no importa si es voltaje no importa si es corriente lo importante es que de alguna forma, sin importar la actualeza de la señal que analicemos al final, para hallar la potencia toma la misma forma matemática que es una función al cuadrado y esta es la definición de la potencia instantánea lo que usualmente nosotros nos cobran como hacemos en la energía que gastamos que es básicamente sumar todas las potencias instantáneas y las señales continuas definiríamos pues la energía total de una señal continua no, la energía total de una señal continua de esta señal continua que la hemos llamado B podríamos llamarle X podríamos llamarle igual cosa en realidad sería como E igual se definiría en este proceso límite porque obviamente no podríamos integrarlo en todo el intervalo de existencia y acá lo que nos aseguramos es tratar de tomar una muestra de la señal llamarmosle si queremos X cuadrado de T diferencial de T esta es pues la definición de energía de una señal de energía total de la señal que en realidad no es igual de haber a sumar toda la contribución de potencia de la señal en todo el intervalo de interés para suerte de nosotros los ingenieros electrónicos usualmente las señales de interés están limitadas en el tiempo que significa que usualmente el integral no va a ser pues de menos infinito a infinito sino más bien a un intervalo acotado y aún más si las señales tienden al infinito estas señales van a disminuir su valor hasta llegar a cero a medida que el tiempo tiende a infinito o a menos infinito pero esta definición es sumamente importante entonces ya tenemos la definición de energía total de una señal de la misma forma se puede definir la potencia promedio de la señal la potencia promedio del tiempo de una señal básicamente potencia promedio del tiempo que también se conoce como potencia total pero es una acuérdense que es un valor promedio potencia total o potencia promedio que es un valor básicamente como t igual al límite de nuevo cuando t tiene el infinito pero ahora lo que pasa es que calculamos como siempre la energía total pero la dividimos entre el tiempo que es justamente la definición de potencia en que tiempo o la velocidad de gasto de mi energía esto se conoce pues como la potencia total de una señal esto es una señal en general pero en el caso particular de las señales periódicas ¿no? acá podemos ver el caso de las señales periódicas obviamente que la potencia promedio será la potencia evaluada en un periodo porque al ser periódica pues el valor que obtendríamos sería el mismo ¿no? entonces esto ya no es un proceso límite para el caso de las señales periódicas sino simplemente una aplicación de esta relación en un periodo ¿no? esto es para las señales periódicas pues ya tenemos pues definidas las señales de potencia y las señales de energía en realidad lo que hemos definido es el cálculo de la energía total de una señal y la potencia promedio de una señal ahora nosotros llamaremos a una señal de potencia o una señal de energía si es que se cumple esta condición o sea nosotros calculamos la energía y si la energía de la señal está entre este intervalo o sea es mayor que cero y es menor que infinito e infinito diremos que la señal es de energía y en el caso similar si la potencia también está entre este intervalo cero e infinito diremos pues que la señal es de potencia entonces una señal puede ser de energía o de potencia o puede ser de potencia no de energía o inclusive puede ser las dos o sea no es una taxonomía completa exclusiva que permita pues decir que la señal es de energía o de potencia hay señales que si están bien definidos o son de potencia o son de energía pero en general hay señales que no pueden cumplir este principio habría señales que no tienen potencia o sea o su valor de potencia o de energía es infinito pero las que usamos realmente en ingeniería si van a caer en uno de los rangos o en una de las clasificaciones o sea de energía o ser de potencia o ser de potencia Gracias por ver el video.